El PRM es el heredero histórico del Partido Revolucionario Dominicano. Un partido que tenía a un líder que era el retrato hablado de la inserción de los pobres en la participación política. Nuestro actual éxito electoral fue el resultado de que múltiples sectores nos apoyaron, pero no podemos desconectarnos de nuestra base electoral y social, los sectores humildes. Solo hay que verificar las demarcaciones donde ganamos. Es cierto que ganamos en todas las demarcaciones, pero donde la victoria fue más distante fue en los sectores populares, que apostaron al cambio y que necesitan una visibilización de los procesos políticos donde lo que elige se traduzca en la oportunidad de participar en la administración del Estado y en cualquier instancia. Es importante que no nos olvidemos de que somos lo que hemos sido fundamentalmente porque la gente de abajo fue y votó por nosotros. Y por eso hay que retribuirlo políticamente y sin que eso implique reproducir las vías prácticas y la intelista que tanto daño le hicieron al país y a la democracia. Gracias por ver el video.